Tu me das a mi, yo te doy a ti Verdadero amor, verdadero amor Tu eres la ilusión, tu eres la canción Que me gusta a mi, que me gusta a mi Teniéndote a ti, vivo muy feliz Nada faltará, si tu estas aquí Verdadero amor, verdadero amor Tu me das a mi, yo te doy a ti Secretos de ti, secretos de mi Nunca existirán, nunca existirán Siempre nuestro amor, mucho ha de durar Muchos años más, tendrán que pasar Teniéndote a ti, vivo muy feliz Nada faltará, si tu estas aquí Verdadero amor, verdadero amor Tu me das a mi, yo te doy a ti Secretos de ti, secretos de mi Nunca existirán, nunca existirán Nunca existirán, siempre nuestro amor Mucho ha de durar, muchos años más Tendrán que pasar Teniéndote a ti, vivo muy feliz Nada faltará, si tu estas aquí Verdadero amor, verdadero amor Tu me das a mi, yo te doy a ti No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.